Estos activistas estadounidenses alertaron que contra este país se ejecuta una guerra sistemática. Ellos aseguraron que seguirán llevando la verdad sobre Venezuela. Vamos a ir a la Casa Blanca, ya estuvimos allí luchando contra el imperialismo en Venezuela, la guerra económica contra Venezuela, y el 30 de marzo va a haber otra manifestación y otra marcha en Washington. Va a venir gente de todo el país para marchar y decir, saquen sus manos de Venezuela. No debe haber sanciones, sanciones es una agresión, no debe haber más ataques contra el pueblo de Venezuela. La defensa de la autodeterminación también fue un tema central. Durante un recorrido por las comunidades, los activistas observaron la solidez revolucionaria de los venezolanos. El 23 de febrero, cuando todo se centraba en un momento de crisis, el pueblo de Venezuela sabe que hubo manifestaciones en 150 ciudades en el mundo entero. En 71 ciudades de Estados Unidos decían no a la guerra contra Venezuela. Saquen sus manos de Venezuela, de manera tal que nuestro poderío colectivo es capaz de superar estos ataques, superar el ciberterrorismo, movilizar a la gente, de manera que hay que fortalecer esos movimientos. La posición de rechazo ante los ataques que han sufrido los ciudadanos, como consecuencia de las injerencias extranjeras, también son denunciadas desde las comunidades que han resistido los embates de la derecha internacional. Durante 500 años se han llevado nuestra riqueza, durante 500 y miles de años se han llevado nuestra riqueza. Hasta que llegó Chávez. Hasta que llegó Chávez y le dijo, la riqueza del pueblo de Venezuela es del pueblo de Venezuela. Más nunca seremos el patrocinador de Colombia. Eso es correcto, eso es correcto. Vamos a seguir distribuyendo por las cajas. Nos iremos y venceremos. Vamos para arriba, pues. Sí, va. Vamos fuerte. La Unión Nacional y la Defensa por la Soberanía es el tema en el que coincide el pueblo venezolano, mientras paulatinamente vuelve a la normalidad. Venezuela se mantiene alerta ante las amenazas externas que insisten en asediar esta nación. La Azulación